Esta tarde no estudio, que tengo que grabar. Buenos días, hoy estamos en este entorno tan bonito de la Sierra de Albolote, pues aprovechando el Día del Árbol con los niños, pues sembrando y haciendo mención al día de hoy. Desde el Ayuntamiento de Albolote apostamos por esta iniciativa, apostamos siempre por la naturaleza y apostamos por la concienciación medioambiental. Entonces, creo que desde Albolote estamos muy concienciados y en esa línea vamos a seguir. Bueno, pues como bien sabéis, hoy es Día del Árbol, un día de los especiales que tenemos en el programa Aula de la Naturaleza, en el cual participan los niños para hacer la reforestación de Sierra Elvira. Y bueno, pues se me harán retamas, todo lo que es autóctono, romero, mejorana. Y bueno, hemos escogido esta zona porque es una de las zonas que está más asequible para que luego puedan subir a regarlos y a cuidarlos. A ellos le pondrán su nombre, con el nombre del niño, para que así hagan el compromiso de seguir conservándolos. Vamos a romper, solo me hizo un peli. Un peli libera un poco la raíz. Una vez que lo hemos hecho, la introducimos en el agujero, con la propia tierra que hemos sacado. En nuestra casa o en un entorno en el que tengamos... Bueno, pues chicos, pues yo os dejo ahora con Antonio, que va a hablar de lo que tiene que hacer es lo importante relacionar con... Ya está. Y los niños hoy en día, bienvenido acá, pues... Y que le decimos de ser chiquitillas. ¡Claro! Hombre, es la que le dan su... y y y y y y